Si me preguntan que hacia donde voy no lo sé Lo que sí quiero es que donde yo estoy al esté Sin perder el enfoque a lo que soy y lo que sé Pero fuego pasó el lingote antes de hacer oro Y si toca probarme, ven y pruébame Examina y saca lo que no venga de ti Quiero ir en dirección, solo dirígeme Y permíteme escucharte como un conductor en Waze Pa' dime cuántos centímetros me faltan Pa' llegar a la estatura que resalta Juega cuántos kilómetros estoy de donde manda Pásame la ubicación que voy en bomba Y si es San Panamá, es verde, solo indícame Y si no estoy listo para tu cena, ven y alítame El mejor traje que traje lo creaste tú Y palpita dentro de mi pecho El camino ancho, quiso ser estrecho Pero mi corazón pa' ti estaba dispuesto Me tiraron gancho y en azul lo pinto Porque aceptarlo solo es un riesgo Y solamente quiero estar puesto pa' ti Ahora en la sala de estar lo voy en tu suite Y si no me toca estar donde es Si no lo permitas no, no lo permitas no Y aunque el ambiente esté pésimo Pa' escucharte tengo tu audífono Tu boca retumba en mi pecho Y me lleva más allá del techo Y aunque el ambiente esté pésimo Pa' escucharte tengo tu audífono Tu boca retumba en mi pecho Y me lleva más allá del techo Si me preguntan qué hacia dónde voy, no lo sé Lo que sí quiero es que donde yo estoy, el este Sin perder el enfoque a lo que soy, lo que sé Pero fuego pasó el lingote antes de ser oro Y si toca probarme, ven y pruébame Examina y saca lo que no venga de ti Quiero ir en dirección, solo dirígueme Y permíteme escucharte como un conductor en waist Da, 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 dame más Si te dije lléname y al pasado dije goodbye Los ojos en los de arriba y los ojos en los del sky Ready pa' tu obra y llame engancha los nikes Solo da, 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 dame más Si te dije lléname y al pasado dije goodbye Los ojos en los de arriba y los ojos en los del sky Ready pa' tu obra y llame engancha los nikes Y aunque el ambiente este es pésimo Pa' escucharte tengo tu audífono Tu boca retumba en mi pecho Y me lleva más allá del techo Y aunque el ambiente este es pésimo Pa' escucharte tengo tu audífono Tu boca retumba en mi pecho Y me lleva más allá del techo Y yo Le amo Ando en PC con todo lo que piensa en lo contrario Giovanni si me atendaste y lo representamos Y si piensan que esto es easy vos no continuamos En la era del hielo vivimos No me hablen del cuello cuando el core es que está frío Mi juventud en un iglu se quedaron metíos Y el espíritu calentando mi oído Hijo mío no te calles Ellos tienen que escuchar lo que tú tienes que hablar Así que no te calles Así que no te calles L-U-I 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 L-U-I